Mira Mira Corta esos males La doliente ansiedad Que me fatiga Oye Yo te idolatro Aun cuando tu desprecio Me castiga Cuando la escarcha pinte Tu dolor Cuando Ya estes Cansada De sufrir Yo tengo Un corazón Para quererte Y el nido Donde tu Puedas vivir Blanco Y yo haré Para quitar Todo tu ser Yo Te sabré Querer Yo 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 te sabré besar Y Yo haré Palpitar Todo tu ser Rival De mi cariño El viento El viento Que te besa Rival De mi tristeza Mi propia Soledad No quiero No quiero Que te vayas Me duele Que te alejes No quiero Que me dejes Que ya no vuelvas Más Mi rival Es mi propio corazón Por traicionero Por traicionero Yo No sé Cómo Puedo Aborrecerte Si tanto Te quiero No Me Explico Por qué Me atormenta El rencor Yo No sé Cómo Puedo Vivir Sin tu amor Mi Mi rival Es mi propio Corazón Por traicionero Por traicionero Yo No sé Cómo Puedo Aborrecerte Si tanto Te quiero No Me Explico Por Qué Me Atormenta El Rencor Amor Yo Yo No Sé Cómo puedo Vivir Sin tu amor Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché un te quiero sé que tú me engañas no quiero que rompas la leyenda frágil de tus amorías que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos nadie puede inspirar lo que tú inspiras nadie puede expresar lo que tú expresas nadie nadie puede mirar lo que tú inspirar nadie puede expresar lo que tú expresas nadie 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 puede mirar como tú ni nadie nadie besará besará como tú como tú besará besará Como tú besas Mi vida eres tú La dueña de mis pasos De mis remordimientos De mis traiciones La única mujer que sabe dónde escondo las llaves de mi corazón La que conoce todos mis pecados Amor de mis amores Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza De la esperanza Permite Que ponga Toda la dulce verdad que encierran mis dolores Para decirte Para decirte Que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Mi prieta Que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias de perjura Inciten mi rencor para olvidarte Te quiero más y más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Y tu castigo se lo dejo No creas que tus infamias de perjura Perjura inciten mi rencor para olvidarte Te quiero más y más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Yo quiero que tu me adivines ¿Quién es la mujer que mata al mirar? Y su boca parece clavel Adivina tú esta mía adivinanza de amor Dime quién puede ser la mujer ¿Por quién suspiro yo? Boquita de flor Y los ojos pedazos de sol Mirada fatal Cada ceja es un arco triunfal Cada ceja es un arco triunfal Se parece a ti Sus cabellos sonoros de miel Como tú se ha metido ya en mí Adivina quién es Y los ojos pedazos de sol Boquita de flor Boquita de flor Y los ojos pedazos de sol Mirada fatal Cada ceja es un arco triunfal Y se parece a ti Sus cabellos sonoros de miel Como tú se ha metido ya en mí Adivina quién es Adivina quién es Clavaste tus ojos en mi alma Tan solo un momento Tan solo un instante Y yo me rendí Creí que tus labios divinos Me darían la vida Me darían ternura Y yo me rendí Sentí que tu cuerpo extasiado Se unía con el mío Soñé que a mi alma Llegaba por fin el amor Mentira, mentira, mentira Tan solo mentira Era solo un sueño Un sueño de amor Sentí que tu cuerpo extasiado Se unía con el mío Se unía con el mío Soñé que a mi alma Llegaba por fin el amor Mentira, mentira, mentira Tan solo mentira Era solo un sueño Era solo un sueño Un sueño de amor De amor